Un amor Señor te pido consuelo dale a mi alma Porque así mi vida acabaría Porque así mi vida acabaría Señor te pido que me ayudes Que me ayudes a consolar mis penas Que las vidas me llevan a la tumba Sin saber a dónde está mi amor Que las vidas me llevan a la tumba Sin saber a dónde está mi amor Su imagen adorada la llevo aquí en el alma Su imagen bendecida en el fondo del corazón Su imagen adorada la llevo aquí en el alma Su imagen bendecida en el fondo del corazón Señor Ayúdame por traves de amor Señor Señor te pido que me ayudes Que me ayudes a consolar mis penas Que las penas me llevan a la tumba Sin saber a dónde está mi amor Su imagen adorada la llevo aquí en el alma Que las penas me llevan a la tumba Sin saber a dónde está mi amor Su imagen adorada la llevo aquí en el alma Su imagen bendecida en el fondo del corazón Su imagen adorada la llevo aquí en el alma Su imagen bendecida en el fondo del corazón Su imagen adorada la llevo aquí en el fondo del corazón Su imagen adorada la llevo aquí en el fondo del corazón